Affirmative sense, oración afirmativa. What is the structure? ¿Cuál es la estructura? Let's start with the sabio pronoun. Vamos a empezar con el sabio pronoun, el pronombre personal. Ten better to be in simple past. Luego los verbos ser y estar en tiempo pasado para cada pronombre personal and then the object. Y nuestro objeto. I, no, yo, was. I was. He, él, was. He was. It, esto, was. It, was. She, ella, she was. Entonces recordemos que en el verb to be in simple past, en el tiempo pasado solamente tenemos dos. Was y were. In, I, he, she, and he trabajan con was. Ahora, the object. ¿Cuál es el objeto? I was happy yesterday. Yo fui feliz ayer, ¿no? Yo estuve contento ayer. He was happy yesterday. Él estuvo contento ayer. It was sunny yesterday. It was sunny yesterday. Ayer estuvo soleado, ¿no? She was happy yesterday. Ella estuvo contenta ayer. Entonces, recuerden chicos. I, he, she, it was. Ahora viene. You, we, and they. You. Puede ser tú o ustedes. Singular o plural. ¿Sí? Pero es you were. Tú estabas. Tú fuiste, ¿no? You were. Ahora está we. Nosotros. We were. Nosotros estábamos. Nosotros fuimos. We were. They were. Ellos estaban. Ellos estuvieron. Entonces, you, we, and they trabajan con were. You were happy yesterday. Tú estuviste contenta o contento ayer. We were happy yesterday. Nosotros estuvimos contentos ayer. They were happy yesterday. Ellos estuvieron contentos ayer. Recuerden chicos. I, he, she, it was. You, we, they were. Thank you. Gracias.